Sí, sigo vivo, sí, viene, viene, viene Mike, Mike, sí, ya se armó, ya se armó, ya se armó La estacionadera full, baby Viene, 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 viene. Que no ves, le digo que se meta al revés. Viene, 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 viene. Que no ves, creo que me aplastaste hasta los pies. Si lo trae su esposa, no hago otra cosa. Con este trapo rojo acomodo su carroza. Situación misteriosa, no es religiosa Una mujer al volante siempre va a ser peligrosa Mono loco, mono loco, mono loco Mono loco, mono loco, mono loco Mueve el culo Mono loco, mono loco, mono loco Mono loco, mono loco, mono loco Mueve el culo Se pone bien loca cuando trae la troca Se sube en la banqueta, cuidado, choca, choca Con el trapo girando, con el trapo girando Nadie gira el trapo con tanto flow Viene, 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 viene Viene, 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 viene Viene, 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 viene Que no ves, te digo que se meta al bebé Viene, 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 viene Viene, 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 viene Viene, 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 viene Que no ves, creo que me aplastaste hasta los pies Tranquila mi amiga, pa' que se estresa Deja la ayuda con mi gentileza Vamos a ver toda la mami allá afuera Estacionarse a la vieja escuela Cerquita sin pegar, luego le das pa' atrás Y empiezas a girar, tra, 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 tra Tranquila para atrás, acá no va a pegar Se empieza a acomodar, tra, 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 tra Viene, 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 viene Viene, 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 viene Viene, 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 viene Que no ves, le digo que se meta al revés Viene, 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 viene Viene, 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 viene Viene, 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 viene Que no ves, creo que me aplastaste hasta los pies Ay, en la zona es El mono loco, el rey y el micro Si hay pedo brinco Y ese vitrio yo se lo limpio Ay, viajo en urban Vamos pa' la Vamos, vamos pa' la Vamos pa' la zumba Oye, Robben Que pa' esta cuadra no se asomen Mil takes Vivirla bien Pasarla bien La, 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 la Lo que yo vivo lejos de incamer Mono, mono, bruh, bruh 421 con todos my friends Guay, 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 guay Pasarla chido con pa' siempre en cien Quay, guay, 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 guay